Hasta la fecha nosotros tenemos 722 homicidios y el año pasado teníamos 1.854. Es decir, 1.132 homicidios menos que en el 2016. El promedio diario es de 9 y la reducción es del 61%. No existe ningún departamento del país donde hayan más este año que el año pasado. Y hay delegaciones donde la reducción es más significativa que en otras. Ayer el Fiscal General de la República decía en la Asamblea Legislativa que en los primeros tres meses de 2017 han desaparecido 588 personas versus 268 manejadas por la PNC. Los datos proporcionados por Douglas Meléndez distan mucho, expresó el Director General de la Policía. Las cifras que tiene la Fiscalía no coinciden ni por cerca con las cifras que tiene la Policía. Hay que decirlo con claridad. Cree que se debe trabajar para determinar con exactitud qué está sucediendo en este tema. Solo en San Salvador se reportan más de 217. Los grupos terroristas estarían detrás de la mayoría de estos casos, señaló el jefe del Ministerio Público. 1.581 registramos en el 2016. La Fiscalía ayer hablaba, por lo menos es lo que vi en los medios, de 3.330. Pero si tomamos 1.581 del año 2016, como muestreo, nosotros dimos seguimiento a 185 casos. De esos, 108, asegura, aparecieron con vida y 77 fueron asesinados. Sería fácil decir que, por ejemplo, en el fenómeno de los desaparecidos juega un rol criminal importante la pandilla. Pero el problema, como ya decía, es que los desaparecidos tienen que ver también con otros hechos. Como los que emigran a Estados Unidos y abandonan sus hogares por X razón, por ejemplo. En otro tema, el relacionado con el plan operativo impulsado en el Centro Histórico de San Salvador, tras los asesinatos del pasado miércoles, ya están dando resultados. Se detuvo a una señora que andó por receptación porque tenía dinero adherido al cuerpo en un procedimiento que las patrullas estaban haciendo en este lugar y 3.040 dólares que no pudo justificar. Comparado con el 2016, los delitos contra el patrimonio y hurto presentan una baja. Se estima que solo en el centro de San Salvador circulan a diario cerca de 500.000 personas. Para El Noticiero, Cali Mazariego.